Mi nombre es Leonor Suguer y desde hace como 40 años soy cantora activista por la vida, de la vida y para la vida, en todas sus dimensiones. En su dimensión ecológica, como activista ambientalista y como la cantora ambientalista de Venezuela. En su dimensión psicológica, trabajando con grupos y la música como una vía para esa reflexión de cambios interiores, yo soy de las que creo que hay que cambiar adentro para luego poder cambiar afuera. Comencé estudiando biología, toda la vida amaba la naturaleza y me especialicé en ecología, evolución y genética. Eso me ayudó a comprender cómo ella funciona, ella, la madre tierra, cómo ella evoluciona, cómo ella se transforma y cómo reacciona también. Así que podría decirse que como bióloga me especialicé en procesos de cambio. Para llegar y agarrar la guitarra y empezar a cantar canciones, yo trato de investigar cuál es el público que voy a tener. Me ubico en el contexto, en el momento histórico, en el objetivo que yo estoy persiguiendo de que se conecten con la tierra y con la vida, y con ellas y con ellos mismos por dentro. Y entonces escojo las canciones, igualito que uno coge actividades en un taller, y escojo lo que voy a decir y los silencios. Y cuando estoy ahí me postro en el piso, descalzo. Tengo ocho producciones discográficas, y tienen historias muy hermosas y pintorescas y hasta graciosas todas esas producciones, porque no las he hecho ninguna con el método tradicional, con el que graban los artistas normales. ¡Suscríbete al canal!